Obviamente nosotros respetamos al máximo la institucionalidad y la separación de poderes, pero lo que hizo esta mañana la Fiscalía para mí no tiene nombre, es un abuso. ¿Por qué? ¿Acaso había alguna posibilidad de que Marta Esquivel o el resto de los miembros de la Junta Directiva huyeran del país u obstaculizaran alguna investigación? A ver, costarricenses, aquí no hay todavía ninguna sentencia en firme, ni siquiera una acusación penal. ¿Cómo es que van y detienen a la Presidenta Ejecutiva de la Caja? ¿La sacan esposada? ¿La llevan en una perrera? Eso se llama show mediático, porque aquí no hay nada que ocultar y yo soy la primera que digo que hay que llegar hasta las últimas consecuencias en esta investigación. Pero Marta Esquivel ha sido clarísima en decir, aquí estoy a la orden, ella fue y se entregó en el juzgado de Pérez Celedón. Entonces, lo que hay es un show político montado por la Fiscalía y realmente eso a mí me duele el corazón y me duele por la institucionalidad de este país.